la metrología es la ciencia de la medición metro medir logía ciencia porque es importante que la persona común y corriente de nuestros ciudadanos conozcan de metrología porque básicamente medimos para tomar decisiones y las decisiones generan consecuencias consecuencias que pueden ser buenas o pueden ser malas dependiendo de la seguridad que tengamos en esa decisión si nosotros dudamos o tenemos dudas en cuanto a lo que es medir vamos a tener dudas en el momento de tomar una decisión y la metrología finalmente como ciencia tiene todos aquellos parámetros y tiene todos aquellos aspectos que permiten consolidar un ejercicio serio y coherente para poder lograr todo lo que necesitamos como ser humano y poder lograr un impacto a diferentes aspectos a salud de economía a comercio a productividad competitividad si empezamos a revisar qué hicimos el día de hoy lo primero que hacemos es revisar la hora 10 5 minutos pueden no tener impacto para nosotros pero para una bolsa de valores un milisegundo puede entrar a determinar un contrato puede entrar a determinar un cierre contable puede entrar a determinar una transacción comercial que puede al final dar consecuencias de miles de millones de dólares la hora puede también determinar en el tema de deportes una medalla de oro en el atletismo en la natación en fin y hablamos también del contexto de la metrología no solamente cuando nos levantamos y miramos la hora cuando nos duchamos ahí hay una medición de caudal de agua cuando encendemos el bombillo de la luz hay un consumo de energía eso es dinero eso estamos pagando y la idea es que podamos garantizar la confiabilidad de esas mediciones para que lo que estamos pagando sea coherente y sea justo cuando nos alimentamos tenemos una ley de contenido del producto pero el contenido del producto para saber qué proteínas que grasas que que carbohidratos tiene eso es metrología finalmente y no sacamos nada con tener una ley si no está soportada en debidas mediciones el café que nos tomamos tiene clorpirifos tiene residuos de toxinas que son prohibidas a nivel mundial el chocolate que nos tomamos tiene qué cantidad de cadmio y potasio puede tener que al final puede producirnos parkinson hasta dónde podemos estar confiados en que lo que consumimos está medido correctamente para saber si es óptimo para nuestra vida humana y para nuestra salud cuando hablamos de metrología en el ámbito de salud ahora que que menciono el ejercicio de un ventilador mecánico que está uno en una unidad de cuidados intensivos cuando excede su nivel de medición e imprime mayor caudal de aire a los pulmones puede ser que dañe la función pulmonar si lo hace de manera errónea y excesiva o puede ser que al extraer una los pulmones y los deje alejarlos unidos sólo con una cirugía puede repercutir cuántas personas por un ventilador mecánico pueden fallecer al día en una unidad de cuidados intensivos por error de funcionamiento y por error metrológico de ese ventilador mecánico hablemos sigamos hablando de salud los termómetros infrarrojos que nos colocaban a todos en los centros comerciales para medir la temperatura tiene errores aproximadamente de 3 grados celsius de temperatura qué quiere decir eso que sea nosotros con un termómetro nos miden y nos dicen que tenemos 37 grados celsius de temperatura como tiene posibilidad de rote 3 ese 37 podría estar entre 40 hacia arriba o 34 hacia abajo y quiere decir que no nos permitía tomar una decisión si la persona tenía fiebre o no tenía fiebre la metrología en el control de la calidad hablamos de calidad como una característica que está dada en cuanto a satisfacer a un consumidor la calidad está básicamente en el nivel de satisfacción que logramos conseguir y no podemos hablar de calidad sin hablar de metrología porque si nuestro producto final va a ser medido va a ser cuantificado va a ser de alguna manera evaluado por un consumidor pues requiere tener unos parámetros de cumplimiento que permitan demostrar ese nivel de satisfacción por ejemplo si yo voy a comprar un esfero y ese esfero tiene unas características en cuanto a su nivel de tinta en cuanto a su color pues necesitamos a través de las mediciones lograr garantizar que ese esfero cumple con esas características porque el nivel de medición permitió dar esos resultados de tal forma que hay una evidencia objetiva que permita garantizar que ese producto si satisface esas condiciones la calidad es un ámbito de satisfacción pero para lograr esa satisfacción y demostrarla de manera objetiva esto se logra sólo a través de las mediciones y de mediciones confiables especialmente vamos a poner un ejemplo en temas de haber en temas de competitividad el país quiere exportar cacao para poder exportar cacao a europa 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 tiene unas restricciones y se dice mira yo te permito y te compro cacao en la medida en la que tú me garantices por ejemplo que ese cacao no tiene contenido de metales pesados de cadmio con niveles excesivos y de esa manera yo te compro el cacao que tú me estás ofreciendo en la medida en la que el país garantice que el cacao que produce tiene bajos niveles de cadmio pues va a abrir fronteras y eso finalmente cómo se logra garantizar a través de medir el contenido que tiene el cacao y garantizar que en ese contenido y bajos niveles de cadmio de esa manera podemos lograr ser competitivos como país desde el agro que hablemos el mismo ejemplo con el arsénico en el arroz para poder abrir mercados internacionales hay unas sustancias que dan los fertilizantes unos residuos que son los clorpirifos que están en el café y esos clorpirifos si se exceden en ciertos niveles pues mercados como el norteamericano o mercados como el europeo no nos van a permitir entrar y competir y de alguna manera vamos a poder no vamos a poder ingresar a esos grandes mercados y no vamos a poder ser competitivo no vamos a competir con nuestros productos porque no podemos medir y garantizar que si son de buena calidad desde esa óptica entramos a la competitividad el objetivo de que el instituto nacional de metrología en este caso y la metrología esté en el sector comercio es que no solamente es necesario vender al exterior porque yo puedo vender un producto y este producto cumplir pero ese comprador quedó muy satisfecho porque mi producto es de calidad y va a empezar a pedir y pedir y pedir productos y si yo no tengo la suficiente producción si no soy productivo pues ese comprador se va a cansar y se va a buscar otros proveedores porque no soy capaz de satisfacer en la medida en la que la metrología vaya acompañando estos sistemas productivos midiendo su nivel de riego y su calidad del agua midiendo la cantidad el pesaje que estamos produciendo identificando cuál es la producción que podemos tener por meses identificando cómo podemos almacenar en centros de acopio que garanticen una humedad y una temperatura que mantenga el producto bajo estándares de calidad vamos a poder fomentar la productividad la metrología tiene tres ámbitos metrología científica que es todo el desarrollo de los métodos de medición metrología industrial que es la aplicación a la industria y finalmente la metrología legal que es el ejercicio del estado para la protección al consumidor el ejercicio de la protección al consumidor y el ejercicio de metrología legal está a cargo de la superintendencia de industria y comercio el instituto nacional de metrología es el que da el apoyo para que el estado pueda ejercer esa protección a través de mediciones que busquen supervisar e inspeccionar que lo que nos están entregando sea confiable sin embargo nosotros como ciudadanos deberíamos tener nuestro propio autocontrol y entender un poco que los métodos de medición aplican a nuestro bolsillo y nosotros tenemos que garantizar esas mediciones y garantizar esa confiabilidad por ejemplo tanquear el combustible de un vehículo es lo mismo tanquear en la mañana tanquear en la tarde tanquear en la noche pues podría parecer que sí sin embargo la gasolina el combustible no se está haciendo entregado en una de una metodología o con un método de medición por volumen y el volumen de la gasolina se expande a alta temperatura y se dilata a baja temperatura ahora la gasolina como tal el líquido no es lo que genera combustión en un motor entonces uno dirá y entonces la gasolina tiene unas partículas que son las que hacen explosión y hacen que el motor avance esas partículas con el frío se contraen esas partículas con el calor se dilatan luego si yo tanqueo en un en periodos que no son tan caloríficos en a temperaturas no tan altas como el mediodía pues la gasolina va a estar contraída y en un galón de gasolina voy a poder comprar mucha más cantidad de partículas y me va a rendir mucho más el combustible entonces digamos que hay ciertas cosas que la metodología le enseñan a uno y que le permiten ver que uno mismo como consumidor puede ayudar a protegerse a través de entender la metodología y así podemos ver diferentes ejemplos con el tema de los productos entender las fechas de vencimiento entender la estabilidad del alimento en el tiempo entender qué significa año mes día día mes año entender que la metodología como para la protección al consumidor también va acompañada en la necesidad de garantizar una cadena de frío para una una vacuna por ejemplo y así mismo en la medida que nosotros conozcamos nuestros derechos como consumidores vamos a poder exigirle a ese proveedor que tenga equipos calibrados que garantice unas mediciones confiables y no esperar que el estado sea el único el que entra a ejercer la protección al consumidor sino que esta venga de parte nuestra el instituto nacional de metodología es una entidad que fue creada el 3 de noviembre del año 2011 para poder apoyar todo el ejercicio de los tratados de libre comercio para poder apoyar el país en sus temas de productividad competitividad para poder fabricar materiales de referencia por ejemplo que permitan que las industrias teniendo una referencia de los niveles de pureza pues puedan comparar cómo son sus niveles de producción y poderse acercar a esos niveles de pureza que garanticen mercados internacionales el ejercicio del instituto nacional de metodología está acompañado de prestar una asistencia técnica a productores a proveedores a exportadores a importadores al país en general para poder garantizar mediciones confiables estamos en el ámbito de la metodología científica industrial básicamente como una entidad de apoyo como una entidad que puede acompañar en las necesidades del país sin entrar a conflictos de interés por porque no es una entidad de sanción si no es una entidad no es una entidad de control si no es una entidad precisamente de apoyo a todo el tema de productividad y competitividad de este país universidad nacional de colombia proyecto cultural científico y colectivo de nación de epilepsy el www.bepu4naetal descubrimiento lungs o